Bueno, ahora estamos aquí con la colega de la doctora de Mealó, que nos van a dar un poco de sus impresiones de lo que nos está apareciendo en este momento del presidente de la prensa. ¿Qué está apareciendo? ¿Cuáles han sido los resultados para ustedes en esta hora del presidente de la prensa? Muy bueno, me parece muy bueno, una tremenda idea de que todos los medios concluyan el sistema de medios que somos para presentar lo que somos al público, que muchas veces no conocen todo lo que podemos ofertar, todo lo que hacemos, todos los programas que transmitimos. Y de lo que somos por dentro, cómo son los medios por dentro, y que conozcan a los periodistas, a los locutores, a las secciones. Creo que tienen varios souvenirs que están, me imagino, ofertando para el público. Pues, los vamos a arreglar, los vamos a arreglar con los públicos para que sepan con preguntas sobre nuestro trabajo, sobre la emisora, sobre el que hacer de Radio Reloj, para que sepan y que todo el público que nos sigue puede llevarse el premio. ¿Cuál es tu nombre concluido? Luis Blanco, Socarraza. Su directora de Radio Reloj. Muchísimas gracias y que tengan mucho éxito.